pero acuérdate que hablamos que el próximo año vamos a estar todos juntos ok no llores hola mi gente linda y hermosa de este canal yo soy choli para los que no me conocen y les estoy dando la bienvenida a un nuevo vídeo de este canal hoy me encuentro con toda la family miren estamos de camping porque hoy es el cumpleaños cristi cristal están detrás de las frutas es muy ácido cristal hoy es el cumpleaños de cristal hola luive hoy si te tocó libre nos vamos mi gente de camping hola vamos a hacer tipo camping playa tenemos la playa muy cerquita bueno como una playita que por aquí no ha cogido nunca así que va muy cuidado ay dios como me caigo no falta mucho sí allá no aquella de allá hoy cristal está cumpliendo 12 años bueno ya ustedes saben está entrando en la etapa de la preadolescencia está que no hay quien la grave la grabas y pone mala cara así que tengan de paciencia pero vamos a divertirnos todos juntos miren y les enseño les enseño estoy en mi hábitat estás en tu hábitat el campo mucho campo yana estás contenta sí tú desgada y yo que no puedo con mi vida ¿estás vivo? ¿eh? ¿estás vivo? no 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 es un video hola 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 yo estaba viendo el video ayer sí y te gustó como quedó sí yo soy un perrito ¿tú eres un? un perrito un perrito solito oh un perrito en el video ¿tú eres un perrito en el video? ¿eh? oh Dios tiene pena sí como no se le nota y aquí la gente come iguanas iguanas iguanas? sí ay por dios y los huevos de iguana también no bueno eso sí, porque un huevo Bueno, miren llegamos a una intersección, como una carretera esta es la carretera a Montilvin ¿verdad, Marisa? la carretera a Montilvin ¿no? ¿y la playa a dónde vamos? ¿cómo se llama? Grange así que bienvenidos a Grange en el cumple de Cristi di algo para los cholitos no, no, di algo le da que tú tienes para decir algo ya di algo ahí ¿cómo te sientes en el día de hoy? I play Roblox I play Roblox ¿quieres jugar Roblox? no, hoy lo que hay es cumple cumple en playa ok wow les explico para que entiendan dice Marisa que desde niña siempre que pasa por aquí hace eso ¿qué dice? y dice que son bendiciones wow qué linda hasta a mí me echó debo tener pelucita en todos lados ¿sabes lo que me dijeron en el video anterior? sí que por qué juntas nos reímos tanto no, pero está bien es como un sentimiento de wow como somos niñas sí ¿sabes? es que nos parecemos mucho ¿verdad? sí y entonces hay que reírse porque la vida es bella caballero miren, llegamos sí wow, qué lindo pero hoy está diferente a la última vez que vinimos sí sí mira, ya ellos están por allá no mira ça mira tú mí baje miren sí sí mí sí Miren qué bonito, caballero Estamos en Grange Las arenas son como doradas Como camelitas así Miren, estamos debajo de los cajapoles Llegamos, llegamos Vamos a organizar todo En esa piedra ahí parece una mesa Así que vamos a aprovecharla Vamos a poner las cositas ahí Ve, que parece una mesita Con una cama Ya arriba nada tiene como cama Ahora les paso la cámara a Marisa ¿Es Marisa? Marisa, Marisa, Marisa 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 Sí, pero mira, no puedes ponerle esto aquí Porque está puro mucho espacio ¿No? 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 Sí, no. Marisa ¿I no? ¿No? 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 No, es que si eso no pasa en nuestro video, es que no son nuestros. Agarres a mostrar una bolsa. Vegetariano, me lo he dicho. No, madre, acabaste. ¡Uy, qué rico! Estas son las empanadas, mira. Huele, huele, Marisa. Empanadas de queso quieren. Dale. ¡Guau! ¡Agarra! ¡Ah, hay loco! Me dijo, ¡I love you! ¡Gracias! ¡Have one! ¡Gracias! ¡You're welcome! ¡Guau! ¡Guau! ¡Felices con su empanada! ¡Guau! ¡Guau! A lo mejor lo ponemos aquí así, me parece. Aquí se va a caer todo. ¿Qué crees? Sí, sí. Bueno. Es lógico. Es lo lógico. Sí, sí. Ve que va a piso todo. Agarren aquí. Ayúden un buen buen a la idea, pero después me di cuenta que no. Ahora sí. Unos platicos, unos vasos, unos cubiertos, una salsa para el pan y por aquí una felita que le vamos a cantar Happy Birthday a Cristi ahora. Ajá. No quieres, ponle en la bolsa. Porque ahora no quieres, pero ahorita va a querer, ¿verdad Marie? Sí. Sí, ahorita va a querer. Solo que no pueden... no, ahí no. Es! ¡A cra Bien! ¡Felices, ploder! ¡A cra, caria! ¡Ah! ¡Prompelo, cógelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Prompelo en el... ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo maten, no lo maten! ¡Ah! 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 ¡Prompelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡No me lo botes más! ¡Ok! ¡No, no, no! Mira, me volteó ¡Ahhh! No, ya no muerde porque yo no tenía las antenas se le cayeron ¡Si! ¡No hace nada! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué grande! ¡No me gusta! ¡O ahora no quiero! ¿Cómo se diría? ¿Ahora no? ¡No me gusta ahora! ¡No! ¡I don't want now! ¡I don't want now! ¡I don't want! es querer, ¿no? ¡Yes! ¡Oh, sí, querer! ¡I don't want now! Sí. No quiero nada. Bueno, vamos a abrir esta velita. ¿El aire nos va a permitir? Yo creo que sí. Sí. Mira, si el aire no me permite, me puede bajar con el aire la misma. Muchachos. ¿Cómo? Si el aire no me permite vender mi vela, me muestra si me paga la vela. Nos bajamos con el aire. Pero no son una, son doce velas. Son doce. Vamos allá. Abre, Mari, uno de ellos, cualquiera, porque yo hice dos pequeños pasteles. Mira si... Cinco, seis. Y seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Entonces la guardamos para el próximo. Sí. Y Malacay viene... Ahora? La semana que viene. Ah, no, pues ese es para Malacay entonces. ¿Entonces? Sí, va a cumplir siete. Sí. Y ahora tienes seis. Sí. No, espérate, espérate, espérate. ¡No! ¡Apretaste la mía! ¡No! Y el próximo año, ocho. ¡No, ocho! ¡Wow! Voy a ponerle pausa. ¡Qué pila de vela! ¡Qué pila de deseo! ¡Qué pila de deseo! ¡Qué pila de deseo! ¡Qué pila de deseo! ¿Cuántos deseos vas a pedir, mamá? ¿Eh? Préstame, eh... No, hay que... Me la pongo la semera. No, hay que... Me la pongo la semera. Me la pongo la semera. No, tú la soplas. ¿De dónde viene el aire? ¿De allá? Sí, por eso. Ok. Cristal, ven al lado, mamá. La guerra. ¡Ay, tú! Yo me iba... Para no tocar el suelo. ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Ay, me quemó el dedito! Vamos a ir cantando Happy Birthday en Lo que ciende la vela. Sí, sí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡De comparedis! ¡Dos! 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 Ay! ¡Deberến al respecto! Las metas alternativas de la vela. ¡Vorablame! ¡Dos! No llores, no, hija, hija, no llores, no llores, no llores, mi amor, ¿por qué llora? Porque faltaron dos huevos, faltaron a los abuelitos, dos velitas, vamos de nuevo, ¿es que eres español ahora? A ti mismo, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumpla, que los cumplas feliz, hey, I love you, mi amor, bella, preciosa, hermosa, vamos a picarla entonces, dale, dale, no llores, no llores, No llores, no llores, no llores, dale, no llores, dale, no llores, vamos a tirarlo acá a mí, ay, no traje cuchillo, lo picaba con un tenedor, sí, y eso, cómo está la velita? No llores Fecha 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 You want to miss her? Fecha 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 よ Fecha ¡Sí! ¡Yay! ¡Toma el vino! ¿Cómo? Kierke y Schweppes ¿Sí? La marca se llama... ¡Schweppes! ¡Schweppes! O sea, el refresco ¡Schweppes! ¡You love me, right? ¡I love you! ¡Oh! ¡Es mi ama! Porque cada vez que nos vemos, le llevo comida rica ¡Ay Dios! ¡Glaria! 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 ¿Viste que yo lo piqué así por pedacitos? ¡Sí! ¡Ay, mi amor! ¡No, no, yo no quiero! Sí, tienes que comer un pedacito Solo una mordidita ¡Dale! Es que también está extrañando a sus abuelos ¿A quién? A sus abuelitos ¡A sus abuelitos, Luis Perito y Julia! Mira, amor Pero acuérdate que hablamos Que el próximo año vamos a estar todos juntos ¿Ok? No llores No llores ¿Oíste? No llores Tranquila Bueno, y ella les pierde ¿En Cuba? Sí ¿En Cuba? ¿En Cuba? Cuba Cuba es tu país Sí 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 hace años cosas buenas han pasado así que por favor ya no llores más oíste dale no llores no llores más espera que se para darte vamos a poner un poquito música no la boca es de la vida No llores, Cristi, no llores. Dale. Vamos a compartir tranquilo ahí que pronto vamos a estar juntas. Ay Dios mío, abraza a la Cristi, que mire el amor que ella te está dando. Te amo, mami, como te dice. Dale, no llores, ven. Vamos a servir esto para que coman. Mami, ¿estás ahí? No, ahora, ahora. No, ahora, ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 hay un hueco ahí hay que dejar la cámara hay hueco hay chicos, les tengo que contar lo que me pasó ahora, porque si no que yo creo que es la experiencia más de miedo que me ha pasado en los últimos tiempos estábamos todos ahí metidos en el agua y entonces hay olas, no, se viene una ola grande y ella me dice todos por debajo y yo veo que todos incluso niños y todos van por debajo de la ola yo solo me quedo parada pensando que la ola me va a pasar por el lado como yo estoy fuerte yo digo, no, que esa ola no me va a tumbar a mí esa ola simplemente me va a pasar por el lado cuando caminé dos pasos de espalda a la ola me tiró, pero me tiró me pegó toda la cara a la arena, me rebocó todo el cuerpo imagínense la fuerza de la ola bueno, la suerte fue que Luis B dice, según él me cuenta ahora que cuando él vio que yo no venía por debajo de la ola que yo iba a salir hacia adelante él también fue hacia adelante y cuando vio que me rebocé me jaló por el brazo y me subió por arriba porque miren miren, se me jorobaron las piernas me di en las caderas me di en los muslos me rebocó la cara ahí no se nota mucho pero esto esto aquí me lo rebocó contra la arena y qué susto más grande he pasado santo Dios bueno, salí llorando del tiro ahí viene Luis preocupado aquí estoy contándole a los solitos lo que me pasó pásate el susto yo sí pasé el susto ella intentaba romper la ola con su cuerpo magistral y terminé en la orilla pero con todos los golpes del mundo daba me duele la cabeza sí, sí me di te lo juro me sentí como que me como que me arrastró como que me batió vaya ola es hermosa lo que da aquí sí, bella ola es bella pero ya ellos todos sabían que cuando la ola viene se van por debajo y salen a flote yo bella romper ola yo la rompe ola la rompe ola me dicen a mí la rompe cola el caso fue que salí con los pelos que parecía una loca acabó conmigo ¿qué me parecía? María Fernanda dice que me parecía María Fernanda saluda ahí a María Fernanda te amo no, no yo siempre están desde muy pequeñitas porque mi papá si no me parecía que van a dar te tiraba para los tíos yo tenía que hacer nada para mi papá ay Dios mío a ver mi hija si vengo una vez se te ahogaba no, ¿por qué? ¿no vamos a ir con el lado mío? sí, pero a mí la playa me hacía lo mismo y a mí no me gustaba porque no me gustaba no, no me agarré no te quiero ay niño mío no te quiero casito no te quiero quito pero es como cuando estamos ahí yo no es como clase pero es como hablamos traducimos cosas yo preguntar ella ¿cómo se dice el juego? cantos juegos que hicieron de ¿cuál? de ¿cuál? de mi mamá ¿cuál? de ¿cuál? ah sí, 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 sí mamá, también jugamos como que que teníamos Marisa puso una palabra en español en la mesa y nosotros la teníamos que buscar en Inclay nuestros amigos mi equipo era el de el de lobos de lobos y ellos el de los me gusta eso porque tú pones en español para que ellos aprendan en el inglés pero pones en inglés para que tus hijos aprendan en español y esa es como muy interactiva ellos no sabían lo que decían las palabras en español y ellos tenían que decir más o menos como yo sentía lo que era la palabra sí pero árbol fue más difícil para acá árbol 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 no para los niños a los que te hagan yo no sabía ah sí puede decir para los niños árbol ¿cómo es? el equipo de los el equipo de Correjas el equipo de Correjas el de ellos el de ellos era el equipo de Correjas y el de nosotros el equipo de los es el nombre del perrito del perrito sí de Correjas que murió el blanco de eso Correjas caballos 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 sí el más grande sí sea el más grande o sea puede que eres más gordito Sí, sí, sí. Buena casa. ¿Quieres la segunda fiesta? No. Vamos a casa de Marisa. ¿Dónde se puede ir? Marisa, Choli, Choli, Marisa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo que pasa es que nuestra casa es más pequeña y entonces... Pero no importa. Ayer los niños me estaban preguntando, por favor, podemos ir a la casa de mis amigas. Sí, sí, sí. Ellos no importan de... ¿Espacio? No. Ellos van a ver lo que es bueno. Y le gustan mucho los pollos ahí fuera. Chiquen. 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 Ven, ven, agua. Ven, ven, ven. No quieren agua. ¿Qué quieren? Estos perritos son vegetarianos, mi gente. Solo comen vegetales. Y ya por lo que veo no quieren agua. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quiero entrar! ¡Tengo miedo! ¡Estoy preocupada! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué miedo tan estúpido! ¡Le he cogido a la bola! ¡Ay por Dios! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, pero lo que pasó fue que yo no me esperaba que la ola fuera tan alta y que yo me tenía que meter por debajo! ¿Ven? ¿Qué? que quiere pasar la noche in my house no, 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 no vamos a ver como es tiene que tener algo encima mira 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 oh my god mira eso mira 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 esa niña mira 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 ya estamos en casa miren fíjate que todos me quieren tanto que cuando fui allá me dieron un poco de carga de las que tenían ustedes para que ellos porque me querían mucho de algo para los cholitos mamá no chola no que tengo el pelo horrible te jodiste miren a la chola reality show no se atrevan a ponerme porque me voy a molestar esto lo regaló la mami nani y la nani bombones bombones ay mamá no es para tanto mira escucha las personas humildes no están en que si mi pelo está desarreglado si no estoy maquillada sólo se dice hola cholitos cómo están estoy despeinada pero los quiero igual no mi amor es que tengo el pelo no despeinada tengo el pelo corto no importa que están tolidos no estoy fea estás bella eres un amor eres una mujer la más linda del planeta y el que no que se opere estás hermosa déjate de bobería qué todas todas somos lindas hermosas y glamorosas el tuyo el derecho mio no se te ocurre poner eso en el video bueno del juego derecho no del juego izquierdo del derecho el izquierdo lo tengo jodido y y y